Un día platicando, me habla mi papá por teléfono, oye, tu suegro falleció, sí, carnal, qué mal pedo, sí, aquí andamos. Dijera mi papá, te mando sus condolencias, ahora sí era cierto. Y mi esposa muy seria, me dice algo que nunca se me va a olvidar. Me dice, deberías hablar mal con tu papá, deberías hablar más con él. Y yo, ahorita, no, no. Me dijo, eres muy mal hijo. Y esa mía, cuando algo es cierto te pica. Me dijo, no, pues yo daría lo que fuera por volver a hablar con mi papá. Tú lo tienes vivo y no hablas con él. Fue lo único que me dijo. Y llega mi papá a casa y se queda unos días y está jugando con los niños. Fue una escena muy bonita, porque mi papá, con los años, cambió un chingo. Y yo, ¿por qué chingando me has dicho que estás enfermo, güey? Dijo, pues, ¿para qué te cuento? Ya lo hablé con tu hermana, que es doctora. Dijo, pues es de familia. Y me cuenta mi papá, me dice, mi abuelo murió de diabetes, mi papá murió de diabetes. Yo no me quiero morir de diabetes. Me dijo, y tú, chécate, güey. Me dijo, ¿sabes lo vergonzoso que es decir a la gente? Él es mi hijo y no me creen. Porque me dicen, chingar, se les escamilla a ustedes, López. Dice, y en Cuautla muchos no me creen que eres tú y que eres mi hijo. Que culero, ¿no? Cuando no creen que eres pariente de alguien porque no se parecen en nada. Y dije, pues no sé, o sea, honestamente, y les digo a ustedes, yo desde que cantaba en bares, yo decidí que mi nombre artístico iba a ser el apellido de mi mamá. ¿Por qué? Porque es la que siempre me apoyó. Es la que iba a todos mis eventos cada que podía. Es la que me echaba porras. Es la que me decía, dale y a ver cómo te va. Y Dios quiera, te va a ir bien. Y le dije a mi papá, mis hijos llevan tu apellido. No me lo cambié. Pero mi escenario lleva el apellido de mi mamá. Dije, es así de sencillo. Y de repente me suelta la de, no sé por qué dices que nunca te he apoyado, yo siempre te he apoyado. Le dije, jefe, tú no querías que fueran nada de esto, no mames. Para ti estas son puterías, para ti estas son payasadas. Ahora soy un payaso profesional. Y a ti te caga. Y le digo, honestamente, ¿qué más te da? Honestamente no has estado. Tengo desde los 16 años que me encargo yo solito de mí. Y la única que me ayuda es mi mamá. Tienes que aceptarlo o no. Son tus opciones. Y me dice mi papá, pues no está bien, porque yo siempre he estado orgulloso de ti. Y en ese momento mis hermanos, se me quiebra la voz. Y no puedo evitar llorar. Y le dije, esto es lo que me caga de ti. Y le dije, toda mi vida, esperé que me dijeras que estabas orgulloso de mí. Yo no lo necesito ahorita. Lo necesitaba antes, cabrón. Dije, ahorita, perdóname, pero tengo un chingo de gente que me puede alimentar el orgullo y el ego. Yo te necesitaba antes, cabrón. Cuando yo me esforzaba por ser como tú y no podía. Porque yo lo intenté, mis hermanos. Le dije a mi papá, no sabes el horror que es ser tu hijo. Porque yo no estaba a la altura y todo el mundo me decía, nada que ver con el papá. Dije, se siente de la chingada saber que a lo mejor no soy lo suficientemente hombre. Dije, toda mi vida sentí eso. Entonces, mi papá y mi mamá, que se habían separado, que se habían divorciado, ahora vivían los dos en mi casa. Estoy bien loco, güey. Y bajo a la cocina y está mi papá sentado, chingándose un café. Y mi mamá está haciendo desayunar. Y me dicen, ¿desayunas? Y yo, ¡ah, cuál madre sí! Y me siento y estoy sentado con mi papá y mi mamá. Se dice, ¿hace cuántos años no pasaba eso? Casi me parto ahí mismo. Y mi papá cambió tanto que hasta veía telenovelas. Empezamos a convivir más. Le enseñé a prender el carbón. Tenemos una foto muy linda donde estamos mi papá, un servidor y Rodrigo, prendiendo el carbón. Tomé foto y para mí dije esto, puta, pues yo aprendí a prender el carbón aquí en Monterrey, te voy a enseñar a ti. Y ahora mi papá era el encargado oficial de detener las servilletas y el aceite. Y después ya lo prendí a él solo. Y me lo empecé a llevar a eventos. Y empecé a hacer freestyle y decidí que mi nombre iba a llevar el López. Y a mi papá le encantaba referirse a mí como Lobo López. Yo empecé con lo del freestyle como una mamada, ¿ok? Es algo que me gusta, nada más. Pero mi papá se emocionaba. Y precisamente aquí en Pabellón M hubo un evento donde me invitaron. Mi papá estuvo de público y cuando escuchó a la gente gritándome Lobo López, estaba tan contento. Le regalé una playera que me regalaron aquí en Pabellón M que dice Lobo López. Y mi papá ya no me decía franco. A veces en casa se refería a mí como Lobo López. Le dije, carnal, mientras me quede vida voy a seguir haciendo eso. Voy a hacer más cosas que lleven el sello Lobo López. Y ¿sabes qué? Es una mamada mis hermanos. Porque muchos creen que es nada más mi fase de crisis existencial. Tal vez. No lo descarto. O sea, el chile, ¿qué quiere un señor de 40 años rapeando, güey? No mames. Si lo hiciera alguien más, yo me lo hago mierda en un monólogo, güey. ¡Claro! Pero como soy yo, digo, se puede. Pero dije, ¿sabes qué? Chinguéle a su madre porque a mi papá le mamaba ese pedo y lo voy a seguir haciendo mientras pueda. Pasa el tiempo, mis hermanos. Y mi papá me empieza a caer bien. Y empiezo a quitarme todas esas cosas. Y dije, oye, es otra persona. Mi papá cambió. Mi papá ahora payaseaba. Este próximo 25 de diciembre, mis hermanos, se va a subir un tirando bola que grabé con mi papá y mi mamá. Y mi papá se la pasó tirando chistes y madreadas. ¿Sabes lo que era para mí ver ahora a mi papá haciendo esas cosas? Dije, mi papá cambió un chingo. Y la estábamos llevando de puta madre hasta que un puto 24 de diciembre. Su corazón ya no pudo más. Me murió. Se los juro, mis hermanos, fue como perderlo por tercera vez. Porque lo perdí cuando era niño. Cuando supe que yo no era lo que él quería. Pasaron años. Ahora me dice papá. Y puedo entender un chingo de cosas. Y perdoné a mi papá. Y hablé con él. Y lo volví a perder. Y se vino a vivir a Monterrey. Y yo lo reclamaba. Cuando lo estábamos velando. ¿Por qué te esperaste a llevarnos bien? Y te vuelves a ir. Y entendí lo que me dijo Gaby. Ahorita yo daría lo que fuera. Por volver a hablar con él. Por eso se los cuento. Porque yo no sé con quién están peleados mis hermanos. No me importa. Pero se los digo de corazón. No sé con quién estás peleado. No vale la pena. Yo me aventé casi 20 años. Y no dejo de decirme todos los putos días. Que me costaba hablarle. Juntarme con él otra vez. Y es fecha que me arrepiento. Y tenemos que entender. A ser un poquito más tolerantes. Los jóvenes. Si vive tu papá y tu mamá. Deja de juzgarlos. Deja de pensar que un día los vas a enfrentar. Y les vas a decir todas las verdades. No lo hagas. Te lo digo yo. Se siente una mierda por dentro. Yo le reclamé a mi papá. Y no debía haberle reclamado una chingada. ¿Por qué? Gracias por ver el video